¿Qué hay de qué? ¿Y qué hacemos? ¿Es una manguera? Lev, ven a bajarla Ya voy O sea, me pude haber perdido de algo re importante Pero honestamente no me voy a poner a gastar municiones Ni a pelear con esos bichos Y después no poder salir nunca, nunca, nunca en la vida Voy a bajar Ten cuidado Vamos, tú puedes Oh my god Why bajar Why bajar ¿Se escucharon eso? Esa es mi risa de... Tal vez tenga demasiado susto Esa es mi risa de... Ay, Dios No sé si me hablan a mí Madre mía Dios, esto está horrible O sea, la voy a padecer Horrible en esta parte Estoy casi segura ¡Ah! ¡Shit! Se los dije La voy a padecer Maldición Esa cosa estaba creciendo en la pared Hasta me dejó de hacerlo Ojo tío a los demonios Ni lo digas Se los juro que si yo no salgo de este juego con un infarto No sé con qué voy a salir No hay nada por aquí Para agarrar ¡Ay! Se los juro Estoy como No hay forma Como... O sea, si o si toca Saltar Hay bichos acá ¿Cuántos pisos más crees que tenemos que bajar? No lo sé Es un edificio grande Sí ¡Ah! Habrán dejado algún... Una bala o... Yo qué sé Diosito Diosito O sea, pobre Esta vieja le ha tocado De todo Gracias, Fera Ay, esto me ha dado No es por nada No es por nada Pero eso me da un... Como mal sabor de boca Eso quiere decir que... Eso quiere decir que si me dan esa arma Es quizá... Porque... O sea, no es bueno Con eso ya les digo No es bueno No es bueno que me la den Bueno Quiere decir que va a haber algún monstruo O su perro No sé si hay No sé si hay Muy bien Ahí hay otro F*** Más los que salen de las paredes No Me quedé sin daga No me di cuenta O sea, no tengo dagas Carajo Y no las puedo hacer O sea... Ay, no tengo para hacerlas Hablé como de Bogotá Vamos a matar a este así Y al otro lo quemo Porque qué más Muy bien Puedo fabricar la daga con él Ay, casi me ve Casi me ve Casi me ve Casi me ve ¿Escuchas algo? No ¿Y tú? No Bien Continuemos ¿Cómo que no escucha algo? ¿Y ahora qué pedo? Yo sí escucho Yo sí escucho Bueno Ay, Dios ¿Estás bien? Sí Quiero saber No tengo para fabricar ya más ¿No? O sea, estoy La inmunda Desde aquí no puedo ver a nadie Así que bueno Asumo que Odio esto Ay Ya sé que toca ir hacia adentro Pero Ni siquiera sé si había que ir hacia adentro Ni siquiera sé por qué tengo la lucecita apagada O sea Quítate, niño Oh 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 Había que Era el otro palo, ¿cierto? Sabía que saltara ese tubo Creo No 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 Era el otro tubo O sea Yo estaba segura de que tenía que saltar ahí como al palo ese Así que bueno Cambio de estrategia Supongo Yo siento que con ella como que se hace como si se vieran más No sé Como Como más aterradoras las cosas Como más altas Bueno Bueno Ay, odio que hagan eso Odio que salgan de la nada Sigue bajando Ya casi llegamos a la calle Yo no sé quién está más aterrado Casi ¿Qué hay para fabricar un silenciador? Bueno Esto está horrible, esto está horrible Qué edificio tan alto Qué edificio tan... Nunca se va a acabar No saben la tensión que tengo O sea, solamente los que ya hayan pasado por esta parte me pueden decir Bueno, tal vez no Yo tal vez soy muy flor Así que no lo sé Bueno, sí creo que últimamente estoy muy flor Y que no sé por qué Pero me asusto fácilmente Y creo que eso no está bien O sea, yo no soy de asustarme tan fácil ¿Viste que acabó con la vieja guardia? Fedra, sí Escucho que tortura personas No hablemos de eso ahora Bien ¿Alguna vez torturaste a alguien? Lev Concentrémonos en salir de aquí Ok Progresamos ¿Ya te encuentras bien? Sí Ay, todo lo que falta todavía O sea, estaban en un rascacielos Eso es un rascacielos O sea Estaban en una estación espacial de la NASA WTF Estaban re altas Vean eso Ay, por Dios O sea, vienen de allá Por aquí, ¿qué hay? Ay, no quiero más pelear con los zombies Bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver Ah, f*** Ah, f*** Ah 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Pero igual ahora puede ser que se encuentren de los enemigos Ay, Dios Esto estuvo... ¿Puedes preguntarte algo? Muy bien ¿Te arrepientes de rasurarte la cabeza? No debemos tener arrepentimientos Le... Desearía haber escapado Así, Yara No estaría involucrada en todo esto Estaría en casa cuidando a nuestra mamá ¿Tu mamá necesita que la cuiden? Es nuestra mamá Es nuestro deber Oh Ok, ya te guié Están todos lados Ay, niña Pensé que era un zombie Me cae de susto Creo que por allí había como una... Espere Ah, no Ay Ya no quiero más zombies Es que Sara pero usted le las te falló Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tú te quedas aquí, ¿sí? Sí Ok Soy una lobo No dispares Ahora me... No puedo hablar sobre eso. Es algo de fuera de la base. Bueno, están moviendo y empacando todo. Pregunta si alguien tiene lo que necesitas. ¿Nora no ha aparecido? Ayer aseguró que iba a venir aquí. Acaba de irse con el último transporte, pero volverá. Bien. Gracias. ¿Cómo consiguen nuevos reclutas? Tal vez le estén lavando el cerebro a todos los intrusos que llegan a la ciudad. Zeta. Oh, Dios mío. ¿Sigues despejando este lugar? Sí. Un piso a la vez. ¿Todavía hay provisiones ahí? Claro. Aún hay muchos pisos a los cuales ir. Buena suerte. Hola. Abby. ¿También te mandaron aquí? Sí. Qué lata. Necesito provisiones médicas. Puedes decirme dónde... Abby. Acabo de hablar con Isaac. Quiere que regreses a la base. Déjame hablar con él. Lo harás en persona. Volverás con el siguiente cargamento. Lo siento. ¿Qué hacen? Desertó desde ayer. dame las manos. Mierda. ¿Qué? Ay, el niño. Dios mío. Dios mío. ¡Ey! ¡Ey! ¡Suélteme, malditos! ¡Maldición! Te vas a deslocar el hombro. ¡Lora! Vaya. Nunca pensé que te vería en contra de Isaac. ¿Encontraste a Owen en el acuario? Me lo dijo Manny. Necesito provisiones médicas. Antebrazo destrozado. No, no lo vas a tratar tú, ¿verdad? Mel. No hay tiempo. Cielos. Muchas de estas provisiones ya se enviarán. ¿Qué? Aún no acabamos con los pisos de abajo. ¿Tendrán lo que busco? Sí, seguro, pero... No será fácil. Mmm. Estaré bien. Si te atrapan. No tuve nada que ver. Sí, claro. Bien, sígueme. Mmm. O sea, que van a ir donde a ella la mataron. Ah, mierda. Sí. Tienes suerte de salir con una doctora. ¿Mel está bien? Sí. Estaba destrozada después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando se enteró de que te fuiste, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Alguien habló? ¡Nora! ¿A dónde van? Por Abby. La lancha ya saldrá. Todavía tengo cajas en el tercer piso. ¿Podrían traerlas primero? La lancha está llena. Vamos, no quiero estar aquí todo el día. Bueno. Gracias. Se fueron. No te preocupes, nadie habló. Vamos. ¿Y tú estás bien? Siempre. Manny estuvo muy preocupado por ti. ¿Sabe que estoy aquí? Momento. Despejado. Entonces... Parece que Enzo. Pronto se enterará. ¿Qué hará Owen una vez que Mel le amputé el brazo? Estuvo hablando de Santa Bárbara. ¿Sabe que es una estupidez, no? Cielos, me siento mal por menos. Sí. Yo también. Muy bien. En estos pisos están la UCI, traumatología y algunos quirófanos. Suena genial. Hay un motivo por el que todavía no tocamos esta área. Fue la zona cero de toda la ciudad. ¿Dónde llevaron al primer infectado antes de saber qué pasaba? Ah. Sobrevive mucho tiempo. Que mi muerte sea rápida. Nos vemos en la base. Pronto. Espero. Sí. Sí será. Muy bien. O sea, ya sé que debería ahorrar materiales porque los voy a necesitar, pero... Bueno, quirófanos, traumatología, UCI... Hagámoslo. Hmm. Ok. Antes de ir por allá... Vamos que se puede... Ah. Ay, no sé. O sea... Que aquí estaban los pacientes cero cuando empezó todo. Dios. A ver... ¿Qué dice la carta? ¿Qué dice la carta? Hmm. Ay, qué pesado Nunca recibió la carta No sé por qué ando agachada Pero ya ustedes me conocen No sé qué me iré a encontrar aquí abajo Bueno, más o menos, tal vez sí ¿Se acuerdan con Ellie? Cuando bajamos todo eso No se ve tan mal Está cerrado, claro Sería demasiado fácil Bien, trauma o quirófano Capilla? Habrán cosas para aprender Vean, yo sí tengo miedo Si ustedes se van a burlar porque estoy asustada Adelante Esto es como una conversación Esperen, ¿cómo que lleno? Y aún así no puedo agarrar Excelente Yo no les voy a mentir ¿Qué es esto? La puerta de perno se ha cerrado en todo momento Lástima ¿Qué es esto? Soy el único de mi escuadrón Todos los que vienen aquí conmigo murieron Buenas even En la locución ¡No! ¡No! Mi escuadrón Mi nowhere ¡No! Mi escuadrón Gracias ¡No! A ver Hiciste una buena pelea Pobrecito A ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué decía ahí? Están... Trontas en la montaña Urgencias Traumatología está allí dentro O sea, se supone que aquí mantenían el virus O sea, debe estar re incubado en este lugar O sea, este debe ser el lugar con más cosas O sea, vean eso Vean eso Ay, por Dios Vayan de emergencias Ay, Dios Ay, Dios ¿Por qué pasan estas cosas justo cuando estoy asustada? Por aquí no, mire Ay, Dios Vean lo que es eso Sara está haciendo muy flor Vamos, dame algo Nada Tiene que haber algo por aquí Pero si encuentra píldoras de la inteligencia en todas partes Vean Vean Si me dan lanzallamas Eso no es bueno No sé por qué leía eso otra vez Ay, vean lo que es eso ahí adentro Una parte de mí Una parte de mí odia esos sonidos Otra parte de mí no sabía hacia dónde tengo que ir Aquí es donde sacan las pruebas O sea, hay píldoras de la inteligencia pero no hay Medicamentos No, espere Todavía me falta buscar Y explorar Vean Todo lo que me hace falta Explorar Y yo estoy aterrada porque no sé así a qué puerta debo ir Ya, ya vengo, ¿no? Ay, tengo miedo Eso no es normal Ok, esperen ¿Qué dice ahí? Traumatología No, gracias Quiero entrar ahí Hay algo ahí que no está normal Quirófano Genial Te escucho Te escucho Yo sabía No, gracias Tengo miedo Ay, qué pesar Recuperación Falta electricidad Debe ver un generador en alguna parte Cable es no el capman Ok Lef podría ayudarme aquí Un money Sí, money Sería genial tener a money A ver, una mesa No les voy a mentir, Marsh Tengo miedo A ver, qué más puedo arreglar Velocidad de disparo A ver, a este qué le puedo hacer Vamos a arreglar este la velocidad de recarga Porque se demora mucho Tengo miedo Tengo chusto Achú Pero no se les olvide que todos los días Más o menos a la una de la tarde Se están publicando los videos De este increíble juego Así que para que estén súper pendientes Para que no se los pierdan Aquí van Todos los capítulos Realmente estoy Que me muero Estoy muy, muy, muy asustada No les voy a negar No les voy a mentir Que estoy asustada Se supone que aquí es donde debería Ay, no lo sé O sea, aquí es donde vienen los cables Si se dan cuenta Ah, vean Aquí está el generador Uno Dos Tres Así que listos Para que los insectos Salgan hacia mí Y me maten Bueno Descubranlo en el próximo capítulo De Dragon Ball Ah, no, es cierto Ay, Dios No sé si estoy preparada para esto ¿Ustedes están preparados para esto? Yo creo que no